Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Analizando Música de Mierda El programa donde tratamos de entender la música que la mayoría de gente escucha Iniciando el 2018 Enrique Iglesias lanzó una canción titulada El Baño Que para los oídos poco experimentados puede que esta parezca ser una canción más de reggaetón Como cualquier otra, con muy poco que ofrecer a nivel artístico Pero no se dejen engañar que en realidad esta canción es una obra de arte extremadamente profunda Y afortunadamente estoy yo acá para explicarles por qué Para empezar, de los arreglos musicales de la canción no hay mucho que decir Ya que son extremadamente genéricos Pero no debemos sacar conclusiones apresuradas solamente por esto Así que yo me tomé la molestia de volver a grabar toda la canción Pero deshaciéndome del trilladísimo ritmo del que ya estamos cansados Que hace tu, pa tu, pa tu Y del bajo súper genérico que hace siempre Tun, 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 tun Tun, 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 tun Es decir que desreguetonicé la canción Para que no nos distraigamos de su valioso contenido literario El cual vamos a analizar a continuación La primera sección abre con un verso que resume la tesis de la canción Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Claramente lo primero que podríamos pensar al escuchar Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón Es que es algo ridículo ver a un hombre maduro de 42 años Como es Enrique Iglesias Cantando un juego de palabras tan infantil Que se esperaría más de un preadolescente inmaduro Que apenas está descubriendo la sexualidad Lo segundo que podríamos pensar Es que esto es un claro síntoma De que Enrique está pasando por una crisis de la mediana edad Y por eso está diciendo cosas que no son apropiadas para alguien de su edad Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón Es un juego de palabras Que no se le ocurriría jamás decir a alguien de 42 años Que tiene el cerebro completamente desarrollado Entonces, ¿qué sucede aquí? La verdad es que la letra de esta canción Es un comentario crítico Sobre la letra de las canciones de este género musical Si nos fijamos en los versos que vienen luego Podemos verlo claramente Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Al decir por esta invitación Enrique se está refiriendo al coro Porque la letra del coro es una invitación a una mujer a ir al baño Vámonos pa'l baño Que nadie no está viendo Lo interesante es que justo antes del coro O la invitación Enrique canta Discúlpame mi amor por esta invitación Como disculpándose por las estupideces Que está a punto de cantar en el coro Como si estuviera consciente De lo increíblemente mediocre e idiota que es el estribillo Y aquí tenemos el primer rastro de genialidad Es una canción de reggaetón disculpándose por ser una canción de reggaetón Pablo Picasso dijo una vez Los buenos artistas copian Los grandes artistas roban Y esto significa que Enrique Iglesias es un gran artista Porque las primeras líneas de esta canción Las robó de una de las canciones más exquisitas y profundas de Molotov Que dice Cada vez que te miro se me para Cada vez que te miro se me para El corazón se me para Cada vez que te miro se me para Mi cabezón se me para Luego viene el coro Que sin duda es una de las partes más exquisitas de la canción literariamente hablando Vámonos pa'l baño Que nadie no está viendo Si tú no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana A primera oída sería muy fácil pensar que esta sección es simplemente una invitación A una mujer desconocida para ir al baño a tener sexo Una invitación que mostraría muy poca clase Porque de todos los lugares a los que uno puede invitar a una dama que acaba de conocer Tener sexo al lado de un inodoro Probablemente público Puede que sea menos que ideal Y es aquí donde Enrique nos invita a leer entre líneas Y es extremadamente necesario hacer una juxtaposición del coro dentro del contexto del video musical El cual es un excelente complemento a la letra de la canción Lo primero que podemos notar es que el protagonista de la historia es retratado como alguien bastante elegante Que es completamente opuesto a lo que podríamos entender si escuchamos la letra de la canción superficialmente Y este hecho nos quiere decir algo En realidad Enrique tiene tantas ganas de ir al baño porque se siente sucio por estar cantando una canción tan terrible De hecho tiene tanta urgencia de bañarse que hasta se le olvida quitarse la ropa antes de meterse a la bañera Si bien no hay otra explicación Como este es un análisis serio Yo mismo hice el experimento de bañarme con ropa elegante Y descubrí que los beneficios de hacerlo son completamente inexistentes Luego la segunda estrofa es una reiteración de la primera Y sí, la palabra reiteración en este caso es una manera elegante de decir que la segunda estrofa dice exactamente lo mismo que la primera Pero con otras palabras Una táctica reprochable si me preguntan a mí Posteriormente el verso número 2 es una reincidencia del verso inicial Y sí, el término reincidencia aquí lo estoy usando como una forma refinada de manifestar que el verso número 2 Expone un mensaje idéntico al verso número 1 pero cambiando los términos Una estrategia vituperable en mi opinión Luego del segundo coro llega mi parte favorita de la canción Que es un solo de guitarra épico y dramático que expresa el conflicto interno del compositor Que es un solo de guitarra épico y dramático que expresa el conflicto interno con ropa elegante Bueno, en verdad no hay solo de guitarra En verdad aparece Bad Bunny haciendo otra reiteración Pero en verdad hay algunos versos interesantes que vale la pena analizar Para el oído poco experimentado sería fácil apresurarse y deducir que el mensaje de este verso Es el de recurrir a esas tácticas típicas infantiles del reguetonero De tratar de demeritar la hombría de la competencia masculina Basándose en estereotipos de lo que es tener buen desempeño sexual Pero en realidad es mucho más que eso ¿Cómo diablos sabe Bad Bunny que el ex de ella era medio precoz? ¡Exacto! Bad Bunny tuvo que experimentar de primera mano lo que es tener sex con el ex de esta mujer Y por si aún quedan dudas Una de las líneas siguientes dice Si me dejas te lavo hasta dentro del closet Reafirmando nuestra sospecha de que Bad Bunny está aceptando sutilmente El hecho de que se siente más cómodo dentro del closet ¿Y qué significa todo esto? Es claramente un comentario a la realidad de la escena musical urbana La que Bad Bunny está hablando del hecho de que para poder mantenerse exitoso como cantante de música urbana No se permite otra orientación que no sea heterosexual Un último detalle que me parece muy inteligente Es que Enrique a través de esta canción también nos muestra como Para poder cantar en español hoy en día es completamente indispensable Pronunciar las palabras como si fueras puertorriqueño O sea que hay que volarse la letra S todo el tiempo y tratar de acortar las palabras siempre que no sea posible Cosas como me descontrolo, vámonos a la luna, vámonos pa'l cine A pesar de que en tu vida cotidiana en verdad hables así Yo creo que en el transcurso de los años vas evolucionando, vas aprendiendo de cada disco Se trata de tener tan poca personalidad que hasta tu manera de hablar y pronunciar las palabras Tiene que adaptarse al acento puertorriqueño simplemente porque está de moda Es increíble como una canción puede llegar a tener tantas capas de profundidad, ¿no? En conclusión, es muy fácil juzgar una canción por su nombre y pensar que el baño alardea orgullosamente ese título Por pertenecer a un inodoro al ser una canción de mierda Pero nos pudimos dar cuenta de que en verdad es una canción que tiene muchos niveles de crítica social Poesía Es una gran y verdadera obra de arte Eso es todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales Los voy a dejar con mi versión desreguetonizada del baño Que logré después de unas cuantas horas de Agua Bendita Adiós Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie no está viendo Si tú no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios Somos panas Tranquila Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te miro Te muerdes la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Vámonos pa'l baño Que nadie no está viendo Si tú no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos panas Si somos novios O somos panas Tranquila Hay que ver mañana ¿Por qué te haces la loca? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.